Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuargo de Trader College. Este es el informe diario para el día jueves 24 de abril de 2014. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.3818 con una tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas. El precio había quebrado el día de ayer una línea de tendencia bajista de la cual habíamos también hablado en nuestro video de la víspera. Llegó a 1.3855 que es el primer objetivo alcista de este cruce para las próximas horas teniendo en cuenta el sesgo en esa dirección alcista que presenta el precio en estas horas. Superado ese nivel, 1.3880 el gap que dejó el lunes anterior y 1.3905 son los siguientes objetivos alcistas. La sala baja 1.3805, 1.3785 valores similares a los de la víspera y 1.3750. Los indicadores sin señales importantes, momento manteniendo un sesgo ligeramente alcista pero sin confirmar una velocidad importante. RSI transitando su línea de equilibrio y esto castigo con una señal renovada al alza que parece dar puntos pero no en este momento, sino al quiebre de 1.3830 por lo menos. La libra estardina por su parte cotiza 1.6789 ante el dólar un gráfico de 4 horas que parecía tomar tendencia bajista el día de ayer después del quiebre de una línea de tendencia alcista que lo llevó a 1.6760. Primer soporte de importancia para el día de hoy pero a partir de ahí comenzó una lenta recuperación que lo llevó a apenas unos puntos por encima de ese nivel en estos momentos. El quiebre de ese mínimo 1.6760, primer soporte, le sigue 1.6730 y 1.6705 para la sesión americana de jueves. Los indicadores al alza 1.6815, 1.6840.45 máximo de la semana anterior y 1.6880. Los indicadores por ahora solamente con esto castigo dando una buena señal alcista lo cual es muy válido porque el mercado en definitiva ha lateralizado en los últimos días si bien se produjo el quiebre de la línea de tendencia alcista mencionada. El dólar Yen cotiza por su parte a 1.242 con una tendencia lateral en el gráfico de 4 horas con objetivos alcistas en 1.270, 1.295 y 1.330. Los soportes 1.220, 1.102 y 1.170 con indicadores que en favor de esta suerte de lateralización de precio no ofrecen señales importantes. El quiebre de 1.270 podría acelerar un alza del dólar ante el Yen en las próximas horas. El dólar canadiense cotiza a 1.1018 con una tendencia también lateral en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.1045, 1.1070 y 1.1105 al alza y con soportes en 1.1105, 1.0980 y 1.0950 a la baja con indicadores que se mantienen totalmente neutros y que hace ya varios días no ofrecen señales importantes. El dólar australiano en tanto sigue cayendo ante el dólar y cotiza 0.9263 con una tendencia bajista. En el gráfico de 4 horas el precio se mueve dentro de un canal en esa dirección cuyo objetivo bajista en este momento se ubica muy cerca en 0.9250 pero que tiene su primer soporte en 0.9245 en términos horizontales, le sigue hacia abajo 0.9205 y 0.9175 al alza 0.9305, 0.9340 donde proyectado aparece un punto de apoyo en la base superior del canal mencionado. Los indicadores presentan algún nivel de sobreventa pero todavía sin lugar a que el precio se detenga demasiado en las proximidades de este nivel con un estocástico, una vuelta invertida que puede dar y que está dando en verdad ya gran cantidad de puntos a la baja. El dólar franco suizo cotiza por su parte de 0.8829, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas sostenida en una línea de tendencia que había sido perforada dos veces, una ayer y una hoy pero todavía el precio se mantiene por encima de la misma y tiene objetivos al alza muy cercanos 0.8845, 0.8860 y 0.8880, muy estrechos el rango de precios en que se mueve el franco suizo a la baja, 0.88805, 0.8785 y 0.8755 los indicadores con un sesgo alcista pero todavía sin confirmar ninguna señal. El dólar peso mexicano presenta un alza en estas últimas horas cotizando a 13, 0.825 pierde fuerza la moneda mexicana que ya se detuvo su baja en una media móvil exponencial de 200 periodos que aparece hoy como primer objetivo alcista en 13, 10.45, valor al cual sigue 13, 12.25 y 13, 14.45 los soportes superados en muy cercano 13, 0.740 que sigue 13, 04.45 y 13, 01.75 los indicadores favorecen un nuevo alza del dólar ante el peso en la sesión americana los pares cruzados, el euro yen 141.60 totalmente lateralizado este cruce con objetivos alcistas en 141.75, 142 y 142.30 los soportes 141.15, 140.80 y 141.45, mire cómo están los indicadores, casi en todos los pares principales totalmente neutros, eso da muestra de la lateralización que presenta el mercado en general nos queda el par Libra Estatina-Yenke bueno aquí sí muestra una tendencia ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas cotizando ahora 171.99 con una figura de continuación de una muy corta tendencia bajista que se ha formado el día de ayer y que tiene soportes en 171.65 171.35 y 170.90 al alza 172.15 172.45 y el máximo de la semana hasta el momento en 172.80 los indicadores con estocástico brindando una señal alcista no demasiado convincente y con los demás indicadores totalmente neutros en sus zonas de equilibrio señores como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones nos vemos mañana viernes un saludo